Una chica de 14 años en la Inglaterra medieval de 1290 navega por la vida evitando los posibles pretendientes que su padre tiene en mente. Catherine Cole Beardy es una película que se estrenará el 23 de septiembre en Amazon Prime Video. Esta es una película basada en el libro del mismo nombre escrito por Karen Cushman. La película trata de la típica historia de aprendizaje y se centra en la figura de una niña que ahuyenta a todos aquellos que se quieren casar con ella. ¡Suscríbete al canal!